¡Suscríbete al canal! Entonces esta parte es un metro y medio de ancho, así que es posible, no es tan complicado el desplazarnos, lo que aparenta va a ser desde arriba. En la carretera se me ocurre, pues, en tal modo que se nos ayudaremos. Esta zona de allá, la que estamos tomando por imagen, corresponde a la avenida Puno. Y aquí vemos prácticamente como una especie de columna vertebral hacia arriba, nuestro camino proyectado. Y el objetivo nuestro, allá en la punta de arriba. Esperamos no tener algún contratiempo en el ascenso. Zona llana, como vemos, no hay dificultad. Aquí vemos un camino casi trazado, plano, hacia arriba. Es el camino que nos llevará a la punta, que está a varios metros por encima de nosotros. El camino que hemos dejado, allá está la zona de Belagunde. Sí, a la mano derecha, izquierda, perdón, de donde estábamos subiendo. Esta es la ruta que hemos tomado. Vemos ahí la caída o la pendiente de más de 50, 60 grados prácticamente de caída. Y esta lomada que desde la avenida Puno se puede ver. Y ahora vemos que está totalmente descubierta. Hay una zona plana en medio, donde se podría fácilmente vivir. Obviamente, si llegara el desagüe y agua. Ya vemos nuestro amigo que ya ascendió la mitad de esta parte de la ruta. Es un puntito, vean ustedes. Las dimensiones todavía quedan allá. Acá nos acercaremos y yo estoy seguro que será complicado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.